Hola, mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra y trabajo con el equipo de Mente Aprende. Hoy les voy a hablar de cuáles son las causas o los factores que influyen para presentar un trastorno mental. Cuando digo trastorno mental, me refiero a enfermedades como la depresión, los trastornos de ansiedad, las adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno bipolar, entre otros. Los trastornos mentales no tienen una causa única. Son una mezcla de varios factores que se van sumando para producir la enfermedad. Algunos factores influyen más en causarlos y otros factores influyen más en empeorarlos o en mantenerlos. Dentro de los factores que aumentan el riesgo para causarlos está la genética. La mayoría de enfermedades psiquiátricas, incluso así aparezcan después de los 20 o los 30 años, tienen un componente hereditario o genético. Genético no significa que la enfermedad tenga que estar presente desde la infancia. Muchas veces uno nace con la predisposición. Algunas personas sí tienen síntomas desde la infancia y adolescencia, pero en otras, esta predisposición está dormida y la enfermedad se despierta por factores ambientales en la vida adulta. Otro factor que influye como causante son los factores ambientales en la infancia y en la adolescencia. Factores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el maltrato, abandono, negligencia, exponer a un niño, a una niña, a un ambiente de mucho estrés de manera repetida, eso no solamente genera huellas psicológicas, eso también genera huellas biológicas, eso también deja huellas en nuestro cerebro, eso también deja afectación permanente en algunos circuitos cerebrales, siendo la causa de algunas enfermedades psiquiátricas o aumentando el riesgo de presentarlas. En la medida que avanza la vida y vamos entrando en la adolescencia, la vida adulta, comienzan a aparecer otros factores ambientales, situaciones que sean una fuente de estrés durante un tiempo prolongado, pero algo que influye mucho y que sí está en nuestras manos, que influye mucho tanto para causarlos o para empeorarlos cuando ya están presentes los trastornos mentales o para mejorarlos, son los hábitos y el estilo de vida. Ser sedentario, consumo exagerado de alcohol, cafeína, energizantes, estimulantes, en general todas las sustancias psicoactivas, consumo alto de azúcares, jornadas laborales de 12, 13, 14 horas que van de la mano con no descansar, no dormir, no hacer deporte, mala alimentación. Toda esta parte de hábitos obviamente también va a dañar nuestro cerebro y también van a contribuir a aumentar el riesgo o a empeorar estas enfermedades. Y finalmente están los factores psicológicos. Los factores psicológicos generalmente no contribuyen tanto en la causa, contribuyen más para empeorar o mantener la enfermedad. Les voy a dar un ejemplo. Trastorno de pánico. Tiene un componente genético grande, así aparezca después de los 30 años. Viene la parte ambiental, hábitos, estilo de vida, problemas. Aparece la enfermedad, se dispara el circuito cerebral, comienza a aparecer la angustia, todos esos síntomas físicos molestos. Y la parte psicológica es que la persona comienza a tenerle miedo a los síntomas, a interpretarlos catastróficamente, a pensar que se va a morir, que le va a dar un derrame cerebral, que se va a volver loco. Comienza a buscar información en internet, a pedirle información a personas no expertas en el tema. Esa es la parte psicológica. Pero fíjense, lo psicológico no contribuye tanto a la causa, sino más a empeorarlo o mantenerlo. Entender esto es importante para resaltar la importancia. Uno, algunos trastornos mentales, ni siquiera necesitan medicamento. Algunos trastornos mentales pueden mejorar, cambiando mis hábitos y mi estilo de vida, y a través de ciertas intervenciones psicoterapéuticas, aprendiendo a lidiar mejor con el estrés, con la ansiedad, con los pensamientos. Y lo otro, así hayan enfermedades que requieran un tratamiento farmacológico, el medicamento nunca es suficiente. Siempre es importante tratar de incluir todo. Lo genético, lo biológico, lo ambiental, mis hábitos, mi estilo de vida, y lo psicológico a través de la psicoterapia. Y otra cosa que quiero agregar y resaltar es la mayoría de trastornos mentales son enfermedades tratables, de buen pronóstico, y muy agradecidas con el tratamiento. Lo triste es que la mayoría de personas no buscan ayuda. Lamentablemente, todavía hay mucho estigma y mucha desinformación. Muchas gracias.